Te amaré Ese amor que te doy es tan dulce, más dulce, más dulce que el empanizado La otra noche te vi por la plaza paseando del brazo con otra mujer Y te han visto bailando en los puros con todas peladas y un cafechugao Y en la playa del río Piraí, con una cunumita vi Aguirillo te gusta la perra y hasta igualito que el camas de ching Pero vos no querés comprender mi pasión Porque sos un aguilillo que soñas con otro amor Y amarás, pagarás, lo que haces con mi amor Si seguís tan aguilillo te llevarán al panteón Sos aguilillo, te gusta el amor Y a las mujeres robas el corazón Sos aguilillo, te gusta el amor Y a las mujeres les gusta como sos Te amaré, te amaré, te amaré con todo el corazón Te querré, te querré, te querré con toda mi pasión El amor, el amor, el amor que te doy Ese amor que te doy es tan dulce, más dulce, más dulce que el empanizado La otra noche te vi por la plaza paseando del brazo con otra mujer Y te han visto bailando en los guris con todas peladas Siempre apechugao en la playa del río Piraín Con una junumita vi Aguirillo te gusta la perra y hasta igualito que el camas de ching Pero vos no querés comprender mi pasión Porque sos un aguilillo que soñas con otro amor Ya verás, pagarás, lo que haces con mi amor Si seguís tan aguilillo te llevarán al panteón Sos aguilillo, te gusta el amor Y a las mujeres les gusta como son